¡Gano al Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Primero felicitar al Cáceres no solo por la victoria, sino por la temporada. Yo creo que están sacando los jugadores del cuerpo técnico Petróleo de los recursos que tienen, solventando situaciones complicadas, COVID, ritmo, lesiones, y les pondría un notable pase lo que pase en el resto de temporada. En segundo lugar, creo que el partido ha sido muy competido, con un parcial de más siete que hacía que Cáceres llegase al estadio con ventaja. Hemos recuperado, nos hemos puesto cinco arriba y un balón ahí con un triple para ir a ocho que no ha entrado. Y ellos han vuelto a meter en el partido. Se notaba también que se jugaba mucho, mucha gana, mucha actitud, mucha agresividad. Y luego en el intercambio de golpes finales, la verdad que la mano hoy de Manu ha sido clave. Y en los momentos donde nosotros podíamos romper el partido, siempre aparecía él para meter una canasta importante. Por tanto, partido igualado, decidió por detalles y donde estuvo mucho más acertado el Cáceres. Y es lo que toca, seguir trabajando. ¿Alguna pregunta? Si en ese tercer cuarto podía haber roto el partido, se enganchó otra vez el Cáceres ahí al encuentro, ¿no? Sí, yo creo que Cáceres no se desenganchó en ningún momento, ¿no? Sí que tuvimos acierto nosotros y una salida buena de vestuario nos hizo recuperar y ponernos por encima. Pero yo creo que se veía la gana que tenía, arropados por el público que hoy en buena parte tiñó de verde las gradas, ¿no? Pero creo que ellos no se desengancharon nunca, igual que nosotros cuando íbamos con siete. Pequeñísimos detalles, una diferencia. Yo creo que el partido ganador sería injusto que se ibas a más de cinco. Porque los dos pudieron ganar y con un margen no mayor de cinco puntos. Por lo tanto, considero justa la victoria.